Esto fue un remesón, el abuelo estaba nervioso. Aparición de Michelle Bachelet en la franja. Tres placas sobre esto, por favor. Póngame, por favor, en el wall. Tres placas de esto. Ahí está. Bacheletistas escudan a la expresidenta y apuntan a críticas de senadora Rincón. Indicar que ella miente es traspasar no solo límites ideológicos. Póngame otra más, por favor. La que sigue. Alessandri Udi critica a Bachelet. Quiere ser presidenta por tercera vez. Por eso está en contra. A ver, ojo, ojo. A ver, las dos versiones sobre la ausencia de Bachelet en la franja. Pucha que nos ha costado emparejar la cancha. El viernes pasado un video de la expresidenta de Michelle Bachelet apoyando la opción en contra se viralizó en redes sociales y desató todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que este video no apareció y fue bajado de la franja. Aldo Udi, ¿usted me deja alguna información? Lo que me parece inconcebible e increíble, Gonzalo, por ejemplo, que la señora Analia Uriarte, que es pañaguada dependiente o funcionaria de la fundación Horizonte Ciudadano de doña Michelle Bachelet. Obviamente, ¿qué esperan ustedes, Gonzalo? Tiene que salir defendiendo a su jefa si todos los meses recibe un sueldo de esa fundación. Fundación que además se financia con plata pública. La sale defendiendo. El fracaso, el fracaso de la aparición de Michelle Bachelet es contundente, como diría un fallecido ecuatorista deportivo morrocotudo, es una catástrofe para el rechazo. A ver, Eric Campos, usted, la figura de Michelle Bachelet, ¿cree que complica la franja o no? ¿La tuvieron que bajar? O sea, yo creo que si la complicara tanto, la derecha no estaría tan neurótica o preocupada, ¿no? Yo creo que, no lo sé, no intervengo, digamos, en las decisiones, pero acá es raro, ¿no? Esta suerte como del hinchamiento público que se intenta hacer de la presidenta Bachelet cuando la tesis es que ella no mueve la aguja o que le haría mal a la campaña. Al menos es extraño. Es extraño cuando el señor Duque también solo cita fundaciones vinculadas a la centro izquierda o a la izquierda y no dice, por ejemplo, que hace poquito, hace poquito una fundación que se llama Arquiduc de un ex militante del Partido de Renovación Nacional también tuvo que devolver plata por el caso convenio. Entonces, esto, la verdad, es que es tan malo el texto, es tan malo, garantiza tan pocos derechos que tienen que transformarlo o en un referéndum revocatorio de Boric o lo tienen que transformar en un hinchamiento político de la expresidenta Bachelet. Katy. Sí, a mí me pasa lo siguiente. Yo pienso que lamentablemente lo que ocurrió con la presidenta Bachelet es que la gente que la asesora no le dijo la verdad. Le pasó una mala minuta, no sé, y me da un poco de pena, incluso rabia, porque yo creo que la dignidad del cargo de presidente es muy importante. Y la ponen en una franja, que, bueno, al final decidieron bajarla, me parece que en la encuesta no funcionó mucho, pero en una franja de redes sociales, a decir mentiras. A decir mentiras. A decir que no hay igualdad salarial cuando está en el artículo 16, número 26, letra C. Usted lo puede leer en su casa y va a ver que es así. Entonces, a decir cosas que no son ciertas en una situación muy compleja. Hoy día salió una carta de 70 personas tratando de defenderla. Es la misma Jimena Rincón que trabajó con ella en el aborto en tres causales como proyecto de ley, digamos, cuando era su ministra. La que tiene que salir a decirle, sabe que esto no está bien. O sea, lo que usted está diciendo no es real. Entonces, yo creo que aquí hay dos situaciones. Uno, que efectivamente en la encuesta no rindió y la bajaron. Pero ojo, ella... Pero segundo, que la someten, lamentablemente quienes la asesoran, la someten a una campaña de mentiras. Y eso me parece que es sumamente complejo desde la línea del cargo de presidente. Ella también se la está jugando porque si llegase a ganar el a favor, ella no lo descarta. En las entrevistas que dijo el abuelo, ella podría volver a ser presidenta de la República. Si gana el en contra. Si gana el en contra. Si llegase a ganar el en contra. ¿Usted cree que ella querría volver? Ella dejó abierta la puerta en una entrevista que le hicieron, dijo, en CNN, dijo... Perdón, dije el canal, no sé si... No, no se preocupe. No hay problema. Saluda a Jorge, a toda la gente allá. Ella dijo, mire, a mí me gustaría que llegara gente nueva, gente joven. Dijo, y ella cree en el recambio político. Pero no cerró la puerta precisamente porque hoy día, lamentablemente, en el oficialismo no aparecen candidatos presidenciales. Entonces, por supuesto, tiene que dejar la puerta más o menos abierta a poder ser candidata. Lo importante, señoras y señores, que si usted vota a favor de esta constitución, ella no puede volver a ser presidenta porque cada presidente puede ser máximo dos veces en su vida. Caterina, tienes un pequeño problemita con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes un pequeño qué? Un pequeño problemita con eso que está sosteniendo, porque en realidad no es solo Michelle Bachelet la que está en carrera. O sea, en esa entrevista con Paula Escobar, aparte que no le preguntan ni por el horizonte ciudadano, ni por la pensión de los nietos... También se caería a Sebastián Piñera fuera. Claro, ese es el punto. Aquí, con este plebiscito, empezó una carrerita donde va Sebastián Piñera y donde va Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, efectivamente, en esa entrevista lo que dice es que no le gustaría cargarían cargos de elección popular en el Parlamento porque ella es como más ejecutiva. Ella es muy ejecutiva. Sí, eso es ejecutiva. Entonces, es evidente. Así como yo creo que Boric va a votar en la Cámara Secreta por el a favor, creo que Piñera va a ir a votar en contra, sin lugar a dudas. No, ya, no. Tu presidente, tu querido presidente, Katherine Martorell va a ir a votar en contra. El abuelo está igual que es Alfate, muchachos. Y Michelle Bachelet, es Alfate. Y Michelle Bachelet, obvio que también va a votar en contra si quieren ser presidentes de nuevo. Y esta carrera se largó. Y allá está... Abuelo, ¿tú crees que la presidenta de Chile quiere volver a ser presidenta? ¿Se lo va a reír? ¿Tú crees que la... Me hice una pregunta a la abuelo. ¿Tú crees que la presidenta de Chile quiere volver a presidir Chile? Yo creo que sí, que le inflan la campucha, porque tú tienes razón. En realidad, ¿quiénes están en carrera? Carolina, todavía se está desinflando. No resuelve los problemas de seguridad. Está hasta aquí. Pero un momento, ¿algún momento se infló? Camila Valleja, yo creo que sí. Hubo un periodo, hubo un periodo hasta hace, no sé, cuatro meses. Estaba marcando. Estaba marcando. No sé si estaba marcando. Pero eso me acaba de caer durísimo. Da lo mismo si estaba marcando. Mira, así como el ministro de Justicia se infló, antes fue Marcel, etcétera, independientemente de lo que marquen en las encuestas, aparecen como unas posibilidades muy serias para el gobierno. Y cada uno se va desplomando. ¿Qué es lo que podría surgir desde el socialismo democrático? Paulina Bodanovic. Elizalde quiere mucho, pero nadie tiene el tonelaje de Michel Bachelet. De Michel. Obvio. Ya. A ver, Pancho Rego quiere... No, espérate, yo puedo decir algo súper cortito. A mí, a mí un poco lo que me perturba de la nota del principio es que efectivamente Michel Bachelet mintió. En ese video, ¿qué hizo? Mintió. No sé si fue porque le pasaba una minuta y le digo al tío que se llama Michelet todo lo que venga de pared, rechazo. No, no, no lo pesque, no lo pesque. Ya, pero esa tequita es de... Si esa minuta... Si esa minuta... Pero no está... Muchachos, que hable Mara, es muy por allá. Muchachos, que hable Mara, ayúdenme. Ayúdenme. Si le pasaba una minuta o mintió a propósito, las dos son un error que la rafal. Se nos pasó cada vez. Mintió. Ahora, lo que me llama la atención es como esta patudez de los políticos de decir, oye, pero vienen a decirle mentirosa a nuestra presidenta Bachelet. ¿Dónde está la democracia? Si la presidenta miente, tenemos todos derechos a increparla y decirle que mintió. Pero ¿qué le pasa a estos totalitarismos que vienen de parte de los políticos? Oye, ¿lo pueden interpelar? ¿Lo pueden interpelar? ¿No? Y Jimena Rincón tenía toda la razón. No tienen por qué increparla por decir la verdad. No tienen por qué increparla por decir la verdad. Eso es democracia. Nosotros, los ciudadanos, podemos interpelar a los que están en el poder. Así que no vengan a censurarnos ni a mutearnos ni a la corrección política. Tenemos todo el derecho a decirle a la presidenta que mintió. Ya, Francisco Flores. Sí, no, yo lo primero que quiero decir que claramente, o sea, yo no estoy a favor ni del gobierno de Bachelet. Yo creo que es una muy mala táctica ¿A usted no le gusta ningún gobierno? De los anteriores, claramente ninguno. Ninguno ha llevado adelante. ¿Pero quién sería su presidente? Yo, tuvimos candidato presidencial, Miran Breckman en Argentina, un programa muy interesantísimo, los invito a conocer, pero creo que la clave de aquello... Miran Breckman. Miran Breckman, sí, Miran Breckman. Creo que se desvía la discusión, se desvía la discusión a voladeros de luces como lo que significa Michel Bachelet, o sea, podríamos hablar también de lo que significa Sebastián Piñera, que ya se pronunció a favor de la prueba, más allá de lo que piense el compañero acá. Pero vamos a los temas de fondo y a los temas que le interesan a la gente. Yo quiero nombrar la última encuesta académ que dio cuenta de cómo el 79% de la población o de los encuestados estaría a favor o interesado en los derechos laborales. Y los derechos laborales en esta Constitución están siendo atacados directamente y el derecho fundamental que está siendo atacado es el derecho a huelga. La huelga es tremendamente importante para nosotros los trabajadores, es la forma en la que nosotros nos hemos organizado para poder encontrar mejores condiciones de vida, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, luchar por el no pago de sueldos, etc. Y lo que hace esta Constitución en su artículo 16, numeral 27, es decir, eleva a un rango constitucional lo que ya estaba establecido en el Código del Trabajo y es que la huelga solo es válida cuando se encuentra enmarcada dentro de la negociación colectiva. Y la realidad nos dice que las huelgas por fuera de la negociación colectiva existen, son válidas e incluso la Corte Suprema ha fallado a favor de las huelgas que están por fuera de la negociación colectiva. Es entonces que así lo que plantea el texto constitucional es un ataque directo al derecho a huelga y es por eso que este domingo tenemos que votar en contra. ¿Pancho Rego usted le quiere responder a Francisco? Francisco, no. No, pero sí me gustaría hablar. Alba Duque quiere responder a él, hay que pensar. El video de Michelle Bachelet tuvo 2.5 millones de reproducción en redes sociales entre Instagram, TikTok y entiendo que también Twitter. Es un expresidente de la República con un nivel de reproducción bajísimo. Para los que hacemos redes sociales sabemos que 2.5 millones de reproducción es por un video o una expresidenta es muy malo. Cuando analizan las interacciones de los comentarios que tuvo el video el 80% de sus comentarios son negativos. Gente que puteó básicamente a Michelle Bachelet. Hay un 10% que dice oh, qué bueno que está la presidenta y hay un 10% que le importa huevo. A Michelle Bachelet la metieron a la cancha le hicieron jugar jugó mal le pusieron un poquito doble de 40 para ver si estaba un poquito más aceitada jugar y le fue mal. Y el comando en contra tomó la decisión de bajarla y la mandaron de vuelta a la banca. ¿Por qué? Porque no sirvió. Los que le faltaron el respeto a Michelle Bachelet no fuimos nosotros que le dijimos mentirosas porque presidenta es una mentirosa. Fue el mismo comando y le faltó el respeto dos veces. Le faltaron el respeto primero cuando le arman una minuta que no tiene asidero en la constitución que desconoce las normas constitucionales donde de plano la presidenta Bachelet miente. Miente con la proscripción de la extinción entre el sueldo que recibe un hombre y una mujer a igual trabajo y ante el mismo empleador. Miente cuando dice que coloca en riesgo la ley de aborto a tres causales. Miente cuando señala que a un niño lo van a poder expulsar de su colegio si su papá está divorciado. Yo no sé si debo decir esto al aire pero esa afirmación en particular fue parte de un fact check ¿saben de quién? De TVN canal estatal que dijo que era mentira dijo que era mentira todos aquellos que dicen que van a expulsar a los niños que sean de padres separados eso es mentira ¿saben qué hizo TVN? Dejó de publicar noticias dejó de hacer los fact checks ¿a quién le responde TVN? ¿Quién tiene la vocación hoy en día de llamar al director de TVN para decirle no me gustó lo que están haciendo en Twitter? Puede ser algún ministro pero hay un directorio también Me da lo mismo me importa un huevo Ah bueno si a usted le importa un huevo me importa un actario ¿saben por qué? Es un canal público es un canal estatal que se financia con los impuestos de todos los chilenos pero por eso hay un directorio entonces es importante saber que toma esas decisiones si tú quieres defender la TVN está bien yo quiero públicamente decir que dejaron de hacer los fact checks después de esa afirmación en particular entonces primero le pasan una minuta que es falsa a la presidenta de Achelet y la presidenta de Achelet lo que hace es replicar un discurso que es mentira y hoy día le podemos decir en su cara mentirosa porque es mentirosa y no puede debatirlo porque si me quiere debatir que se elimina la proscripción de la diferencia social o la discriminación arbitral entre hombre y mujer me tiene que citar el artículo y no puede por eso no puede venir a poner el televisión a debatir porque sabe que está mintiendo y después el mismo comando del Encontra ustedes que son los escuderos de Gabriel Boric que es el líder del comando del Encontra a mí que me registren a mí que me registren yo tampoco compadre son lo mismo son lo mismo ustedes como escuderos de Gabriel Boric como los niñitos de Gabriel Boric como su junta de vecinos de Gabriel Boric que están acá para defender al presidente Gabriel Boric llevan todos ustedes por el Encontra porque saben que el presidente Gabriel Boric a ustedes los manda a poner la cara por él después le faltan el respeto a la presidenta de Achelet porque saben que presidenta no nos sirvió el videito que grabamos con toda la tecnología del mundo presidenta no sirvió nos fue mal en redes sociales 80% de comentarios negativos solo 2.5 millones de reproducciones es un desastre de video un desastre ustedes creen que el factor Michelle Bachelet apareciendo en esta franja puede ser un factor que ya me lo dijo el abuelo que él cree que efectivamente mueve la aguja hacia la favor que genera mucho anticuerpo a ver Eric Francisco ¿ustedes creen que fue un error? pero claramente te hago la pregunta ¿qué pensarían los de la favor si metieran a Piñera en su franja? no, les gustaría claramente yo quería no, lo aceptaría bueno, el único el único yo quería los líderes de la derecha tienen que estar invitando a votar a esta constitución pero ni siquiera que fue parte de su gobierno se atrevería a ponerlo en la franja porque sabe que es muy en contra que termine a hablar Francisco que termine que termine que termine a hablar Francisco por favor va a seguir o no que responda se acuerdan de los sobres amarillos señores televidentes se acuerdan pero baja el texto se acuerdan no, si no te gusta el texto escucha a Paula que lo lamento me encanta dame a ser caballero se acuerdan de los sobres amarillos yo fui el único que me queridí y es por el tema de los sobres amarillos ¿cuál era el sobres amarillo? no me acuerdo bajo gobierno de la señora Michelle Bachelet entraron más de 250 mil ciudadanos haitianos con un sobre amarillo bajo el brazo que nadie sabe qué significaba a las 3 de la mañana misteriosamente a Chile se hacían pasar por turistas y el otro día aparecían con un contrato trabajo misterioso me tocó ver los aeropuertos chilenos muchas veces a las 4 o 3 de la mañana lleno de haitianos me tocó personalmente bueno, eso que yo no lo he olvidado porque me creyé eso no podría ocurrir con este texto porque lo ocurrió expresamente el artículo 16 número 4 y el 36 que impediría cosas como esa transitorio por eso porque no lo he olvidado porque sé lo que usted hizo señora Michelle Bachelet y el otro día en una entrevista dijo ay, dijo pero ¿cuál es el problema? si he conversado con muchos empresarios y les encanta trabajar en el campo con trabajadores haitianos por supuesto ¿cuál es el puesto de quién? de los trabajadores chilenos 250.000 trabajadores o personas que no eran turistas venían con sobra amarillo y usted lo trajo abuelo, abuelo mira, quisiera quisiera retomar el tema de la seguridad no sé si puedo decir algo brevísimo no, abuelo no me tiro otro video adentro no, sobre el tema de seguridad decíamos hace un rato atrás que era gravísimo la situación los crímenes los secuestros etcétera esta sensación para algunos claro narcotráfico básicamente narcotráfico sí, carteles yo lo que digo es ¿por qué no empezamos pongamos la pelota en el piso y partamos desde lo más arriba a resolver el problema del narcotráfico tengo una pequeña ideita a ver se me ocurre que si Boric activara el proyecto de ley que obliga a todas las autoridades públicas a hacerse el narcotest no el de orina el de pelo que se lo aplicara que se lo aplicara el mismo al presidente de la república a todas las a todas las abuelo no se ponga pesado abuelo pero espera abuelo no empiece con eso pero lo que quiero decir yo creo yo creo que una primera medida una primera medida básica si queremos enfrentar el problema del narcotráfico del consumo problemático espantoso que está viviendo Chile creo que deberían partir por la autoridad máxima examen de pelo una vez cada una vez por semestre pero se lo hizo el presidente me deja terminar me deja terminar me deja que termine la buena que termine la buena por favor compañero de panel que por favor que me permita ya todas las autoridades públicas partiendo presidente de la república cada seis meses es un narcotest no de orina como el que hizo Boric para la campaña cuando lo mostró a Cast sino que de pelo porque a mí me parece básico que las autoridades públicas todas hasta no sé qué nivel pero los directores de servicios etcétera den cuenta de que no son consumidores que no alimentan al narcotráfico lo vamos lo vamos a hacer lo vamos a hacer acá en Sin Filtro no se vayan los camarógrafos no se vayan muchachos es broma es broma es broma es broma es broma es broma a ver a ver examen de pelo mañana a ver ya a ver espérense a ver Caterin Martorez quiere decir algo quiero hacerle un desafío Pablo acá en directo vamos a irnos justo a un examen de pelo mañana mañana coordinado por interno y yo desafío y yo desafío Erick Campos yo desafío Erick Campos si él me dice que no puede yo tampoco voy ya Caterin Martorez yo solamente dos cosas porque yo sé que yo sé que estamos terminando el programa así que me gustaría decir algo entonces una sola cosa decirle uno de los motivos por los que rechazaron el proyecto que se erguía y perseguía el narcotráfico fue porque incluía la posibilidad de que las autoridades se hicieran las autoridades del Congreso en esa época ministros hoy día test de pelo ya y solo para cerrar esto se lo está haciendo ahora ahora pero en esa época rechazaron bueno ahora se aprobó la ley ya pero solo solo para cerrar por favor 10 segundos yo solamente me gustaría decir que quiero agradecerle profundamente a Mara el apoyo que me ha dado en este momento las mujeres feministas nos queremos nos apoyamos nos cuidamos no nos reímos de la desgracia de los otros no nos ponemos en una situación incómoda y quiero decir que ya que he contado algo porque me preguntaron ya que me preguntaron algo que yo no quise contar pero me hicieron llevarlo adelante y contarlo mi hija se llamaba Olivia es mi angelito y a todas las mujeres que han perdido una hija o un hijo yo solamente les mando un beso y un abrazo muchas gracias a todos buenas noches nos vemos mañana que estén muy bien chau 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 chau